¡Oh, this you crazy mother! ¡Suscríbete al canal! 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 América, Papus, sale Chicote Calderón, entra Chava Reyes y entra Javairo del Rosum si no me equivoco y a quien ya no veo claramente va a ser a Zendejas, se mantiene en Henry Quiñones arriba junto con Brian que tuvo un aceptable primer tiempo, creo que el mejor de América en el primer tiempo ¡Ay! ¡Uy! ¡Gol! ¡Gol carajo! ¡Gol carajo! ¡Vamos! ¡Vamos wey! ¡Puta madre! ¡Despertaron! ¡Algo pasó! ¡Espero! ¡En el medio tiempo wey! ¡Muy bien! ¡Reacción rapidísima de la América wey! ¡Vamos wey! ¡Vamos! Muy buena jugada obviamente como siempre, como todo el perro partido por la banda de Brian Rodríguez y muy bien, si no me equivoco Henry Martin es quien empuja, quien cierra la pinza wey ¿no? Bueno, en América 1, más atrás 1 al minuto ¿qué wey? ¿4 cabrón? Henry Martin fue el que puso el empate Soy honesto, esto no cambia ni lo repilante primer tiempo ¿eh? Y que la gente está emputada, pero bueno, al menos despertaron y despertaron rápido ¡Es a Isra! ¡Bonito Isra! ¡Muy bien cabrón! ¡Vámonos! ¡Gran jugador de Isra Reyes! ¡No te mames! ¡Ay! ¡No te la creo eh! ¡No te la creo! ¡No te mames! ¡No te lo puedo creer wey! ¡No te lo puedo creer wey! Gol de Mazatlán ¡Ah! ¡No te puedo creer esto mamón! ¡No puedo creer lo que acabo de ver mamón! Dieron un pase filtrado y estaba solo ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? A ver, entiendo que Isra fue al ataque, pero ¿dónde estaba Igor? ¿Dónde estaba Ramón? ¿Dónde estaban todos cabrón? En la pinche central wey Baldazo de agua fría para el Estadio Azteca Porque nadie lo esperaba Cuando mejor estaba el equipo, cayó el gol de Mazatlán Wey, ¿cómo leer lo que acaba de pasar Con ese gol de la América y luego en chinga del Mazatlán? Están perdidos wey La América no sabe que está jugando Totalmente perdidos Es que está muy cabrón wey, o sea Se los juro que fue un baldazo de agua fría, nadie en el Estadio entendemos ¿Qué pedo wey? A ver, hablando un poquito de la banca Tenemos a Diego Valdez, a Cabecita, a Kevin De los que alcanzo a ver, creo que están a ver Bueno, ya saben Más o menos que en Cáceres Pero de ataque son esos Minuto 60 y el profe ya se desesperó Yardine ya se encabronó Dijo, ahora sí, tenemos que ir con toda la carne Ay, no mames No mames, bandera ¿Iban a molestar a Quiñones? ¿O no? No Sí, iban a molestar a Quiñones Y a Yardine Bueno, les estaba contando que el profe dijo basta Y se viene doble cambio con Diego Valdez y Cabecita Rodríguez al mismo tiempo At the fucking same time A ver, allá van los grandotes Se viene el tiro de esquina A ver Ah, yeah Uy, qué atajadón mamón A ver Buen centro Pégale a alguien Carajo No, la entrada de Diego Valdez dio una claridad tremenda al frente, eh Impresionante, güey Impresionante, vean cómo cambió la América con la entrada de... Pégale Pégale mamón si te dan el espacio Muy bien, Diego ¿A quién? Ay, no lo puedo creer No, 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 no No mames, no lo puedo creer Sí Ay, no, 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 no No puedo creer, qué buena bola, mamón ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Gol! ¡Gol, chingada madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mamón! ¡Está madre, güey! ¿Fue igualito, no? Y otra vez, Harry Martín ¡Bloom! Mete el segundo ¡Y tras y a más! ¡Y vamos a América! ¡15 minutos para la voltereta! ¡Vamos! Nueva reacción de la América Caer el 2 a 2 en el Azteca Increíble, güey Lo que pintaba en los primeros minutos Con un partido muy tranquilo, güey Está haciendo un desmadre Se nota mucho cuando América juega con los titulares, ¿no? Por así decirlo No porque Zendejas no lo sea, o Brian no lo sea Sino Diego Valdés Con la entrada de Diego Valdés, cabrón Todo se acomoda Cabecita entró a romperla, güey Tal y como entró Brian el partido pasado Así que yo creo que se fue de 15 minutos Para notar el tercero Y arranca la motocicleta Uruguaya Arranca el cabecita Rodríguez por la izquierda Vamos a ver Sí, dáselo otra vez Si anda perro, dáselo otra vez ¿Cuánto que le pega? ¡Cabecita! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te lo puedo creer! ¡No, no, no, no! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Bien, Henry! ¡Muy bien, cabrón! ¡Muy bien, Henry! Y se viene Ilian Hernández Tiene que aprovechar, güey Aunque sean pocos minutos Ilian tiene que aprovechar ¡No mames! ¡Uy! Y Paparras termina este partido Empate en el Azteca Aparecen los abucheos ¡Ay, güey! Y todo por las desconcentraciones Y un terrible primer tiempo, güey Ya haremos un pequeño análisis En el video de predicciones El día de mañana De la jornada 8 Recordemos que es la 8 Me quedo con eso Con que América No jugó para nada Bien uno de sus peores partidos En el torneo Trató de reaccionar En momentos clave Pero en general Fue un muy mal partido, güey Deja tu like Suscríbete Y déjame abajo ¿Qué carajo sucedió hoy En el Azteca? Porque Fue todo muy loco